porque cerca de 100 personas protestan frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. ¿Quiénes son y qué piden, Juan David? Hola, Alina, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente para usted y para todos nuestros televidentes. Y quiero mostrarles, este es el panorama que hay a esta hora de la mañana, desde aquí, desde el Ministerio de Salud. Bienvenido, vocero, a la City Noticias del Mediodía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la manifestación? Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Estamos en un plantón en el Ministerio de Salud para manifestarle al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, la importancia de que la voz de los pacientes y de los usuarios se vea reflejada en el proyecto de reforma. Aparte de eso, también les contamos a los televidentes que también hay personas que se están manifestando, pero a favor, por parte del Gobierno, a favor de todo lo que tiene que ver con esta reforma a la salud. Algunos en contra, otros a favor. ¿Por qué a favor? Están ustedes en contra también de la manifestación, ¿no? No, miren, nosotros estamos aquí, o sea, yo como trabajadora, con compañeros de trabajo, estoy aquí porque indigna que este grupo de personas que están a favor de la no reforma, por el Centro Democrático, por cambio radical, están diciendo mentiras. Nosotros como trabajadores, yo llevo 36 años trabajando aquí en la Surred Centro Oriente, conozco los dos sistemas, la ley 100 y lo antes de la ley 100, y espero conocer una reforma. Como trabajadores, hace 30 años estamos pidiendo la reforma, y este Gobierno nos da la oportunidad de hacer unos cambios que debemos de hacer, tanto para los servicios como para el talento humano. Entonces, por eso estamos apoyando la reforma a la salud. Son algunas de las personas las cuales se están manifestando el día de hoy. Por el momento, les contamos a todos nuestros televidentes, no se ha presentado ningún tipo de alteración al transporte público, ni tampoco en este punto de la ciudad. Estamos exactamente sobre la carrera 13, más o menos, un calle 34. Todo transcurre con total normalidad. Nosotros les estaremos informando qué es lo que pasa en este punto de la ciudad, desde aquí, desde la localidad de Teusaquil. Y ustedes tienen más información aquí en la City Noticias del Medio Día. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.